Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar sobre la nueva generación del Dacia Sandero y Logan y sus variantes híbridas e híbridas enchufables. Llevamos tiempo hablando de la nueva generación de vehículos de Dacia y de todas las novedades que traerán consigo. Una de ellas, la más revolucionaria e impensable de todas, es la incorporación de las mecánicas híbridas E-Tec desarrolladas por Renault. Hace solo unos días pudimos probar con detenimiento las dos variantes E-Tec, la híbrida convencional, estrenada por el nuevo Renault Clio, y la híbrida enchufable, estrenada en este caso por el nuevo Renault Captur. Ambas mecánicas son idénticas, pero ofrecen potencias diferentes y capacidades de batería también diferentes. En ambos casos la parte mecánica consta de tres motores, un gasolina de cuatro cilindros 1.6 de 90 caballos y dos motores eléctricos, uno de 49 caballos y otro de 22 caballos. La potencia máxima en conjunto es de 160 caballos en el Captur y 140 caballos en el Clio. La batería del Clio es de 1,2 kWh de capacidad y la del Captur es de 9,8 kWh. En ambos casos la tracción es en el eje delantero. En las pruebas que realicé de ambos modelos pude constatar que ambos sistemas funcionan de una forma sorprendente, logrando un nivel de eficiencia nunca visto. Con el Captur E-Tec se pueden lograr autonomías 100% eléctricas superiores incluso a las de su homologación WLTP, es decir, más de 65 kilómetros en ciudad y más de 50 kilómetros en autopista. Con el Clio Renault aseguraba que se podía circular hasta el 80% del tiempo en ciudad en modo eléctrico y tras haberlo probado varios días podemos asegurar que a veces incluso se puede lograr un porcentaje mayor. Está claro que Renault ha logrado un conjunto muy eficiente que además logra un nivel de regeneración altísimo, lo que hace que en pocos metros el Clio tenga una batería ya recargada y el Captur pueda llegar a cualquier destino tras un largo viaje con su batería a pleno rendimiento, para aprovechar así su autonomía 100% eléctrica en destino. Algo que no sucede con todos los enchufables. Esta tecnología recaerá en Dacia, en la nueva generación de modelos basados en la plataforma CMF-B. Este hecho es algo inevitable, pues debido a las exigencias de la Unión Europea en materia de contaminación, las marcas deben reducir a corto plazo las emisiones de sus vehículos. Y dado que Dacia aún no cuenta con variantes electrificadas en su gama, dicha adaptación debe llevarse a cabo de forma inminente. La llegada de Luca Dimeo a la dirección del grupo Renault va a suponer cambios en toda la estructura global del grupo, pero ya ha recalcado que Dacia es la marca más rentable actualmente y por tanto no se va a descuidar. En un principio la filosofía va a seguir en alterada y ello no va a estar reñido con la evolución de la marca. A finales de este año se presentará la nueva generación del Dacia Sandero, una generación completamente nueva que no hereda nada de las anteriores. Recordemos que de la primera a la segunda generación se mantuvo la plataforma y algunos elementos estructurales del vehículo. Este nuevo Sandero es un punto y aparte, un modelo de bajo coste más ambicioso y su nueva plataforma le permitirá adaptar las tecnologías electrificadas de Renault. Evidentemente esa adaptación no va a ser inmediata, Renault acaba de estrenar ambas variantes y como es lógico no van a pasar a Dacia a la primera de cambio y cuando lo hagan probablemente lo harán con alguna reducción de prestaciones, es decir, la potencia combinada del conjunto probablemente sea menor, aunque la capacidad de sus baterías se mantendrá inalterada en ambas variantes, más que nada porque si no, no lograrían las homologaciones pertinentes exigidas por la Unión Europea. Sobre eso hay muchas especulaciones. Algunas fuentes hablan de una variante híbrida convencional E-TEC de 120 o 125 caballos para el Sandero y otra variante de 140 o 145 caballos para la hibridación enchufable, es decir, la E-TEC Plugin, para el Dacia Logan y el futuro SUV de 7 plazas, que será el que sustituya al actual Lodgy. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que serán las mismas versiones de 140 y 160 caballos. Sinceramente, yo pienso más en la primera opción, ya que si echamos un vistazo a la gama actual, los motores más prestacionales llevan una pequeña rebaja de potencia respecto a los homólogos de Renault. El Duster usa el 1.3 TCE con potencias de 130 y 150 caballos, mientras que en Renault se usan motores de 140 y 155 o 160 caballos. El de 130 caballos lo encontramos en Renault en un modelo más pequeño, el Clio. Así que siguiendo un poco esa tendencia, lo normal sería que para diferenciarse un poco y remarcarse como variante low cost, la potencia total del conjunto fuera ligeramente menor. Por otro lado, gracias a la nueva plataforma, los futuros modelos podrán adaptar las mecánicas E-TEC sin problemas, aunque seguramente encontremos una diferencia muy significativa en la versión enchufable. Tal como os explicamos en los anteriores vídeos, la versión híbrida convencional no modifica estructuralmente al Renault Clio, simplemente reduce ligeramente el doble fondo del maletero y así hace en sitio para albergar la batería de 1,2 kWh. Sin embargo, en el Captur E-TEC Plugin, los ingenieros modificaron la suspensión trasera, dotando al modelo de un sistema multibrazo, una opción mucho más avanzada y costosa que mejore el comportamiento del vehículo, pero que además deja espacio entre ambas ruedas para encajar así una batería de gran tamaño sin apenas reducir el volumen del maletero o el espacio para los ocupantes. Evidentemente, no van a dotar a Dacia de una suspensión multibrazo similar, sino que seguirán optando por la opción más económica de eje rígido. Eso implica que el espacio será menor para dar cabida a la batería, lo que se traducirá en una mayor merma del espacio de carga o en algún otro tipo de adaptación en la carrocería para solventar este problema de una forma más barata. Sea como fuere, dado que los modelos de Dacia cuentan con carrocerías amplias pensadas para priorizar el espacio, sin importar demasiado el diseño estético o la aerodinámica pura, seguramente la marca pueda adaptar esta hibridación enchufable de forma solvente y sobre todo práctica. Lo que está claro es que Dacia ofrecerá los primeros híbridos de bajo coste del mercado y se convertirá en una marca mucho más interesante si cabe. Eso sí, los precios evidentemente subirán, pero habrá que comparar con el resto de híbridos del mercado equivalentes. Comparándolos con ellos, la diferencia económica será importante sin duda. De esa forma se mantendrá la filosofía de bajo coste inalterada. De momento, esto es todo. Como siempre os mantendremos informados de todas las novedades. ¡Un saludo y hasta otra!